qué me haciéndo Toño? oh mire aquí andamos este ahí este vine a antierro más que la lluvia no me dejó y venimos limpiando la hierbita porque mire nomás cuánta hierba sale oh si hay bastante hierba amore mire allá también entonces este ya traemos el corte por aquí y pues andamos aquí listando la hierbita mire porque hombre hay tanta hierba tío mira hay tanta hierba aquí que 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 barba y para que se dé pues aquí la la magallada a todo darse pues necesita uno limpiarle la la hierba si una chulada nomás que ya traigo hambre tío ya traigo hambre ya pues ya no está la lonche no? ya va a llegar ya 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 casi casi a esta hora llega ya ya le viene por allá la jefa con la lonche pero vamos a ver oh creo que allá viene ya pero que es aquí anda haciendo por allá oh mire si ya viene por allá si la mira como que anda cortando leño o no se que si parece ser por allá ahí viene ya vamos oh si es esa ya oh mire ahí viene ah que chulada esta de lonche vamos a vamos a ajatea hijo de su mecha esta caliente a ver vamos acá mire acá viene la jefa oh mire y aquí ya tengo ya la la leñita ya lista para para calentar el lonche que trae mi mamá oh si pero allá viene ya ahí viene ya la lonche ya bien bien lista mire que bonito que bonito estos tiempos si es muy bonito mire nomás déjenme estar disfrutando al aire libre déjenme yo que le hay unas unas arañas ya mire viene ya mire por la leña también bien bien rico que vamos a comer ahorita ahí ya tengo ya la mirema ya ya está la lumbre ya tengo la lumbre está bien como me habló por el celular y que ya venía pues vamos a dale mire voy a poner acá a mí la a a a a a a no iba a agarrar debonada está haciendo grecito vamos a quitar la leñita mire ya mire ya le avance buen rato ahí no no hijo ya le avance mire toda la yerba que está ahí no ahí venimos es que aquí nosotros venimos a trabajar no venimos a pasar vacaciones yo no puedo andar sin trabajar no sé por qué hasta para esto hay que saber cómo prender la leña porque si lo echas aplanado no prende todo necesita su todo tiene su cosa ahí más o menos el otro allá abajo el ejercito lo va a ver si vamos a hablar entonces ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Eren lo que trajo mi mamá! ¡Rellenita! ¡Oh, moronguita! No conoces mucha raza por moronga José Torres come mucha... ¿Cómo se llama? Marisqueta Y aquí comemos mucha moronga A ver hermano, vamos a calentarme ¡Qué belleza! Vamos a darle aquí Póngale ahí la cuchara hermano ¡Ah, qué chulada! ¡De maicieto, mis amigos! Un saludazo ahí a toda la gente que mira nuestros videos aquí Aquí andamos a... Vamos a echarles un nochecito aquí Estilo... Estilo 1970 ¡Jejeje! ¡Ah, las otras casuelas! ¿Cuántas casuelas hay más? ¿Otras? ¡Ay, mamá! ¡Qué chulada! ¡No quería arder! ¡Estaba mojada! ¡Mira, mamá! ¡Mira nomás, tío! ¿No se le antoja? ¡Mira nomás qué chulada! no aquí pónganlo un ratito está bien calientísimo están calentísimas las brazas hazlo para poner esto también, para que se caliente casi ya está caliente esas ya están para poner esta ahí en la mesita para que se sirvan voy a poner esta no se va a quemar no se va a quemar no se va a quemar ya están esas también ya están las gorditas mira, ese también ya está caliente no hombre, es que las brazas están al rojo vivo tardó en hacer sin brazas pero nomás hacen brazas van a faltar los elotes van a faltar los elotes a ver, está bien calientísimo ya se calentaron ya las tapas están bien calientes a ver si no se quema la tabla ya regresamos 40 años atrás de tradición ya ves que se me va a traer hijo ahora meten los dedos vamos a calentar bien rápido vamos a calentar bien rápido órale menos que chulada con cenicita y todo miren nomás ama ya están sí, pero está bien calientísimo están, están y los vamos a poner aquí en el papelito este está bueno ahí está el palito allá las sacudien ni modo allá las sacudien mira, las gorditas las ves de rellenar primero y luego las pones ahí sí, este ahí está ¿no es de que sepa ventala a llenar o no? no sé no sé un barril con los zapatos un barril ¿cómo? ¿y ahora qué estás calentando, Toño? son las gorditas, tío para rellenarlas rellenarlas, este dígame Villegón para que la gente se identifique porque se me dice Toño oh, muy bien, muy bien sí, Villegón porque si no la gente se duerme yo como no estoy impuesto a decirte Villegón pues, pero ya te voy a seguir Villegón usted dígame Villegón aquí estamos con el Villegón miren está calentando unas gorditas ahí en brazas no, es que está bien calentísimo está calentísimo pero, pero miren por eso tenemos hasta esta acá miren ahí está ahí está ahorita sigamos ahorita sigamos allá 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 mis amigos unas gorditas aquí con frijolitos rellenitas y aquí comiendo en el campo aquí en el maguey pues no me gusta presumir edad pero mejor no les digo nada tío luego la gente empieza ahí pero aquí tenemos 50 hectáreas más o menos de como unas 50 hectáreas ahí está lo que se ve ahí todavía sigue la otra completa para allá no, todavía sigue todo para allá y ahí tenemos plazamiento porque luego la gente empieza y no, pues no no se puede ir con la gente a veces sigamos aquí con el video ¿qué fue el villagón? ¿y cuántas hectáreas tienes por ahí? qué chulo acá bien más gracias a mi padre Dios y a este muchachón que me lo cuida aquí y hoy le estamos festejando su cumpleaños hoy es su cumpleaños muchas felicidades al muchacho hombre es el encargado aquí no me gusta decirle mi trabajador porque en realidad es una persona que me ayuda mucho hoy le vinimos a festejar su cumpleaños a muchachón y agradecerle por todo lo que ha hecho aquí la ayuda que nos está dando pero aquí estamos comiendo ahí con la jefecita aquí aquí le llenando las bolitas como a mí no me gusta aquí la rellenita pues yo con puro frijolito y papita soy feliz tío eso es bueno con esto con la salsita oye ¿cuántas hectáreas hay más o menos? como unas 50 hectáreas como 50 ya tiene que dos años y medio ya está grande ya mero muy limpiecito que lo mantiene tu empleado el corte yo vengo a ayudar y mientras yo estoy aquí yo le ayudo también sirve que me ahorro un trabajador y me gusta chambear la verdad me gusta chambear pero hay mucho mantenimiento pero ahí va ahí va la ave a ver si a ver si se da bien muy rico ¿cuántos años cumplimos hoyo? 47 años además que le ponemos pausa a la música porque ya sabemos que los copyright pero en cuanto termine el video le subimos a todo lo que da puro legítimo puro San Luis Potosí salud ahí para toda la raza saludazos para San Luis Potosí saludazos para la gente de San Luis Potosí donde haya apoyo por ahí para el villegón gracias viejones aquí andamos echándole muchas ganas ahí estamos vamos a ver vamos a ver